Soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Acuario. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para esta semana querido Acuario te dice el universo que viene la sanación en tu mente, cuerpo y espíritu. Únicamente tienes que hacer un contacto directo con este maravilloso ángel de la sanación para que pueda derramar estas bendiciones y pueda purificar la energía negativa que hay a tu alrededor y así puedas obtener esa sanación que tanto has estado pidiendo tanto para ti como para una persona o un ser cercano a tu vida. Más adelante, al final de este video, te voy a dar una sugerencia para que puedas hacer ese contacto con este maravilloso ángel y la sanación llegue más rápido y sea una sanación que tú puedas percibir, puedas sentir y eso te lleve a quitar todos los obstáculos que hayan en tu camino. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la salud y en la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo esta semana, Acuario, que no te proyectes en una relación o en una persona. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir, tú te estás proyectando, estás yendo más allá, estás yendo muy rápido y tú crees que te estás dejando llevar por lo que apenas conoces. Dale la oportunidad a este ser humano que te conozca tal cual y tú también conoce a esta persona, date la oportunidad de que si hay algo que no te cuadra, trata de investigar y si tú crees que no es conveniente, pues entonces aléjate. Pero no te proyectes en la relación, no te veas, no quieras correr antes de caminar, no creas que todo es como te lo están contando. No es que la persona sea mala, pero aprende a conocer a las personas. Ese ha sido tu error a lo largo de tus relaciones, ¿ok? Para los que se encuentran casados, les dice el universo, que ha llegado el momento en el que te veas reflejado o que te pongas los zapatos de tu pareja. ¿Para qué? Para que veas qué es lo que siente, qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades. No todo está bien como tú lo crees. Es importante que escuches a la persona con la que compartes tu vida y que también te escuche para que en base a ello puedan entablar un canal de comunicación y puedan continuar en esa relación, porque es una relación buena, únicamente que tú ya tienes por entendido que él o ella creen que lo que tú dices así tiene que ser o tú ya no conoces, ya no, ya tú crees que ya conoces a tu pareja y no es así. Tienes que darte la oportunidad. Las personas cambian, cambiamos día a día y tienes que estar al día en lo que tu pareja te está solicitando. Si estás soltero, te dice el universo que prontamente estará llegando una persona a tu vida. Únicamente tienes que estar al pendiente de ti, al pendiente de tus emociones, de lo que quieres, de lo que piensas y vas a ver que en el momento en el que tú empiezas a tener una relación, en el momento en el que tú quieras tener una relación, el universo te va a escuchar, pero de igual manera no te proyectes, no es una persona que va a venir a salvar tu vida. Tú eres la única o el único que puede salvar tu vida de tus emociones y de todo lo que tú vives a lo largo de tus días. Ok, en la salud te dice el universo que vienen sanaciones, como lo decíamos al principio. Tienes que escuchar tu voz interior, aprende a escuchar a tu cuerpo, qué es lo que te dice, qué es lo que sientes, en dónde te duele, es donde tienes que poner atención, empezar a hacer cambios alimenticios, cambios de horario, dormirte un poco más temprano, tratar de descansar lo más que se pueda, haciarte diario, cambiar tus hábitos alimenticios, menos grasas, menos harinas, para que tu cuerpo empiece a estar en ese contacto con este maravilloso ángel de la sanación. Al final del video te voy a dar una sugerencia, ok. En la prosperidad te dice el universo que en el momento en el que tú dejes el pasado a un lado, vas a cortar toda energía negativa y vendrá el éxito y la prosperidad, tanto en tu trabajo como en tu negocio. Y si no tienes trabajo, en el momento en el que dejes de pensar en el pasado, es que yo antes era, es que yo antes tenía, es que yo antes podía. Hoy es el presente y en ese momento en el que tú empieces a dejar el pasado a un lado y recibas las nuevas oportunidades, las nuevas ofertas, con humildad el universo te va a recompensar de gran manera en tu prosperidad. Vamos a ver cuál es tu suerte para esta semana. El día de éxito y prosperidad es el martes, tu número de la suerte es el 715, y el color que te va a ayudar a que tengas paz, tranquilidad y sanación en tu vida, es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Me gustaría leer tus comentarios, tus sugerencias acerca de los horóscopos o de los temas que te gustaría ver o escuchar en este maravilloso canal. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!